Esto es en Alta Gracia y realmente vivieron una noche de terror. La familia Colochini, pero sin él, porque recordemos que está en Venezuela, ya llegó hace muy pocas horas a la casa después de lo que vivieron, pero justamente se dio en esta vivienda que estamos viendo en imágenes. En realidad es complejo Colochini, tienen gran cantidad de casas, un lugar de eventos y demás, todo un campo. Muy abierto. Casi a las 2 de la mañana le cortan la luz. Ahí directamente 8 delincuentes, que es lo que estiman ellos, ingresaron a la parte de un quincho, primero. Ahí directamente van contra uno de los hijos de Colochini, estamos hablando de un menor de 12 años, que estaba con amigos y los empiezan a apuntar y a obligarlos, primero, a entregarles lo que había ahí y segundo, a que abran cada una de las casas. En una de esas viviendas estaba su mamá, la chiquita de 2 años, otra de las hijas, estaban durmiendo, imagínate, 2 de la mañana. No había luz porque la habían cortado hasta que después logran darla de nuevo. Y los amenazaron y los trataron muy mal durante 4 horas, obligándolos a entregarles joyas, dinero en efectivo y todo lo que había en el campo. Te lo dice el papá de Colochini, desvalijaron todo el campo, todo lo que utilizan para los caballos, las camionetas y las herramientas hasta del jardinero se llevaron del lugar y dos autos que pertenecen a la familia. Ahora, ¿qué le dijeron los delincuentes cuando estaban adentro? Desde las 9 de la noche los estábamos estudiando y estábamos esperando que se vayan a dormir. Imagínate lo controlado que estaba todo y cómo ya los habían apuntado sabiendo que estaba la madre con sus hijos, que el jardinero en ese momento, o quien se encarga de todo, no estaba y tampoco estaba Fabricio Colochini. Así que están buscando a los delincuentes, vivieron una noche de terror y obviamente lo que le queda a los hijos, ¿no? A los menores que fueron apuntados, maltratados y vieron cómo mañataban a su mamá. Esto no es una banda que se juntaron a las 9 de la noche en la puerta de Colochini para asaltar. Ya tenían el dato, se plantan, ven la seguridad y esperan hasta que cortan la luz. O sea, fue todo planificado. Y no debe ser una banda de delincuentes menores con un arma. Lo que creen que es una banda mixta de acuerdo a lo que decían en el día de ayer los investigadores, pero hasta el momento no lograron dar con ninguno de los delincuentes. El complejo me llama probablemente la atención porque es muy amplio, es muy abierto. Entonces, digamos, promueve la posibilidad de que ingresen por diferentes sectores y poder inclusive hasta esconderse.